Senado calla supuesto derrumbe de la construcción de un comedor de esa Cámara Legislativa. Hay hermetismo dentro del Senado de la República ante el supuesto derrumbe de una parte del comedor, que se construye actualmente en este órgano legislativo. Desde tempranas horas de este martes se hizo viral un video que muestra un aparente derrumbe en el techo del Senado, donde se construye un comedor valuado en casi 80 millones de pesos. Periodistas de este medio se acercaron a los encargados de comunicaciones del órgano legislativo. Pero todos han evitado confirmar el hecho o hablar sobre ello. Misma postura han mantenido a los obreros e ingenieros de la compañía constructora Morel Grullón y asociados, quienes han evitado comentarios y son, vigilados, por personal del Senado a la distancia. Más allá del aparente derrumbe, las construcciones en el Senado se mantienen igual, con personal trabajando. A pesar de la falta de confirmación oficial, las imágenes tomadas por este medio confirman el derrumbe en la construcción del comedor del Senado de la República.